Hola a todos y a todas, buenas tardes, mi nombre es Carlas Fuentes, soy kinesióloga de la red Salud UC Cristus y me dedico al trabajo con pacientes embarazados y en parto y a la rehabilitación de suelo pélvico. Así que nada, hoy día me invitaron a presentar sobre un poco de actividad física durante el embarazo, espero que pueda resolver sus dudas, que esta charla les sea de utilidad. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar principalmente de los cambios fisiológicos que ocurren un poco durante el embarazo, cómo podemos cuidar a raíz de esto nuestro cuerpo, qué tipo de ejercicios se pueden realizar durante el embarazo, cómo planificar los ejercicios que vamos a realizar durante el embarazo, cuándo detener el ejercicio, cómo vamos a cuidar un poco la diástasis a nivel abdominal y cuáles son los beneficios del ejercicio físico. Entonces, primero comentar un poco que durante el proceso de embarazo ocurren múltiples cambios en el cuerpo de la mujer y esto está dado por cambios también a nivel de distintos sistemas. Es así como, por ejemplo, podemos encontrar que en el sistema cardiovascular ocurren cambios donde, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de las mujeres embarazadas tiende a aumentar, la presión arterial tiende a disminuir, por ejemplo. Eso hace que las mujeres se sientan un poquitito más cansadas durante el proceso de embarazo, sobre todo en el último trimestre. También hay cambios en el sistema respiratorio donde el diafragma cambia su disposición y por ende eso también va a generar que la frecuencia cardíaca vaya a aumentar un poquitito, que tengan una respiración más torácica alta, que una respiración más bien abdominal, que también en el fondo se traduce en mayor cansancio, mayor agotamiento. Y esto muchas veces nos lleva a que la mujer no quiera hacer actividad física o que se sienta muy cansada para hacer actividad física durante el embarazo. Hay otros cambios, como por ejemplo en el sistema endocrino, donde se secretan múltiples hormonas y entre las cuales podemos encontrar, por ejemplo, la hormona relaxina, que es una hormona que va a generar en los tejidos mayor distensión, que va a generar que en el fondo los tejidos se adapten de mejor forma a este aumento de peso, al vergar este bebé que se va a encontrar en la zona pélvica. Entonces la relaxina va a hacer que los tejidos se flexibilicen un poco más, pero con ello la mujer siente que le cuesta más moverse, porque en el fondo tiene menos estabilidad en sus articulaciones. Es mucho más flexible, pero menos estable. Y también tenemos otros sistemas, como por ejemplo el sistema musculoesquelético, donde hay un cambio en la postura, cambio en el peso, que es evidente, que también nos va a jugar un poco en contra a la hora de realizar ejercicio. Y hay otros sistemas, como el sistema digestivo y reproductor, que obviamente también se van a ver alterados por este proceso fisiológico, que es el embarazo. Ahora bien, el que tengamos todos estos cambios y que nos sintamos más cansadas, efectivamente nos lleva a decir, a lo mejor no quiero hacer tanto ejercicio. Pero el ejercicio, muy por el contrario, va a ayudar a que toleren mejor este proceso que es el embarazo. Si uno lo piensa, probablemente está en nuestra fisiología, poder quedar embarazadas, está en nuestra anatomía, poder adaptarnos al embarazo, porque las mujeres estamos preparadas para ello. Pero los estilos de vida que tenemos hoy en día, hacen que sea cada vez más difícil adaptarnos al embarazo. Porque quedamos embarazadas a más edad que antes, porque tenemos un estilo de vida donde la obesidad probablemente es algo muy característico en nuestra población. Entonces quedamos embarazadas con más peso, porque tenemos un rol laboral más activo, que eso también no contribuye tanto a que nuestro cuerpo tenga la tranquilidad como para adaptarse a este proceso que es el embarazo. Entonces, que ustedes me preguntan a mí, fisiológicamente podemos adaptarnos al embarazo sin ningún problema, pero hoy en día se ha visto que las mujeres que se embarazan tienen muchas más disfunciones que antes por todos estos cambios que hemos tenido conductualmente las mujeres. Por ello, por ejemplo, el sistema musculoesquelético busca compensar estos cambios que se producen en el peso, que el peso se concentra principalmente a nivel abdominal, que crece, hay un crecimiento mamario importante, el centro de gravedad en una mujer embarazada se desplaza hacia anterior, porque en el peso, el peso se concentra casi todo por el plano anterior en una mujer embarazada, entonces el sistema musculoesquelético busca compensar estos cambios, busca generar de igual forma estabilidad, y por ello la mujer cambia la postura y echa mano a mucha musculatura que cuando no está embarazada probablemente utiliza menos medida o en el fondo no sobrecarga tanto. Y es así como en este proceso de buscar estabilidad, cambiar la postura, empiezan a aparecer distintas alteraciones, distintos dolores, distintas disfunciones de las cuales las mujeres durante el embarazo refieren o se queden. También encontramos que la ganancia de peso es algo que no está tan claro durante el embarazo muchas veces. Se cree que la mujer debería subir un kilo por mes durante el embarazo y la verdad es que si son nueve meses, más o menos nueve kilos es lo que debería subir y puede que sea así si es que yo quedo embarazada con un peso normal. Si yo quedo embarazada con bajo peso, lo más probable es que la brecha en la que yo pueda subir de peso es un poco más amplia, pero si yo quedo embarazada con un sobrepeso o con obesidad, lo que yo voy a poder subir de peso es mucho menor a los kilos que yo creo. Por ejemplo, si yo quedo embarazada con obesidad, lo que voy a poder subir de peso es menor a siete kilos o máximo como siete kilos. Entonces ese discurso de que se puede subir un kilo por mes, la verdad es que no es tan así, ¿ya? Porque depende principalmente con el peso que quedó embarazada la mujer antes del embarazo. Ahora bien, si yo puedo subir entre once a dieciséis kilos y quedé con un peso normal, tampoco es que esté tan distribuido así como un kilo por mes, porque el primer trimestre la embarazada debería no subir de peso y empezar a incrementar su peso en el segundo trimestre y principalmente en el tercer trimestre, donde este bebé va a crecer exponencialmente y el peso ahí sube muy rápido. Entonces, el ejercicio físico es importante porque nos va a ayudar a controlar esta ganancia de peso. Ahora, entre los cambios musculoesqueléticos, una de las principales alteraciones que se ve sometida una mujer durante el embarazo es a la sobrecarga a nivel lumbar, ¿sí? Porque como comenté anteriormente, en el fondo el centro de gravedad se desplaza hacia anterior porque el peso la mujer lo tiene principalmente en la parte anterior de su cuerpo. Entonces, una de las principales disfunciones que más se ve durante el embarazo son los dolores a nivel lumbar o los dolores a nivel de la articulación sacroiliaca, que son las articulaciones a nivel de la pelvis posterior. Entonces, estos son molestias muy esperables que nosotros podemos encontrar en una mujer embarazada, ¿ya? Lo que no significa que una mujer no pueda hacer nada para mejorar esa condición. El ejercicio físico nos puede ayudar a mejorar esa condición. O aún más, el ejercicio, una mujer físicamente activa puede prevenir que ocurra una disfunción pese a los cambios que nosotros sabemos que van a ocurrir en este cuerpo. El sistema musculoesquelético también se ve súper afectado porque el sistema endocrino genera hormonas y entre ellas se va a producir exponencialmente esta hormona que se llama relaxina, que genera distensión en los tejidos. El tejido conectivo, que son los ligamentos, las fascias, en el fondo va a generar que las articulaciones se encuentren bien pegaditas. Pero en una mujer embarazada necesitamos a nivel de la pelvis que exista más movilidad de esta articulación. Y con ello, se generan también, esta hipermovilidad a nivel de la pelvis genera que haya más molestia, más dolor, ¿ya? Y esta hipermovilidad a nivel de la pelvis también puede desencadenar, por ejemplo, los dolores. En la sacroiliaca, que ya comenté, que es esta articulación de la pelvis posterior, pero también molestia o malestar a nivel de la síntesis pública. Entonces, vuelvo y repito, la actividad física puede evitar este malestar, puede hacer que disminuya el malestar en la paciente. Si nosotros nos mantenemos físicamente activas, controlamos adecuadamente el peso y trabajamos nuestra musculatura para sopesar en el fondo este desbalance en las estructuras del tejido conectivo. Otro punto importante es que nosotros a nivel abdominal tenemos la pared abdominal que en el fondo cierra nuestro abdomen por anterior o cierra como todo el tronco por anterior, ¿ya? Ahí vamos a encontrar músculos como es el resto del abdomen, que es este músculo que nosotros vemos que es como las calugas, que algunas personas se le matan, ¿ya? Y en una embarazada, este músculo es uno de los que más cambios sufre, porque en el fondo se separa, ¿sí? Y estos músculos como que se encuentran más bien al lateral a nivel abdominal en una mujer que a nivel central, ¿ya? Eso hace que el resto del abdomen, que es este músculo, trabaje en menos eficiencia, y en el fondo cumpla no tanto una muy buena función durante el embarazo, y es por eso que echamos manos a otra musculatura. Como por ejemplo el transverso del abdomen, que es un músculo como faja que rodea toda la parte abdominal y que en el fondo un poco lo sobrecargamos porque hay otros músculos que nos están actuando tan bien. Y también eso significa que a nivel de la columna lumbar también nos la vamos a sobrecargar, porque en el fondo muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir sin estar embarazadas conllevan mucha sobrecarga a nivel abdominal y también a nivel lumbar, pero como estamos con un peso adecuado o como nos encontramos con un abdomen tónico o con una buena activación a nivel abdominal, no se nota tanto esta sobrecarga, la llevamos muy bien. No así durante el embarazo, que en el fondo durante el embarazo también hago esta sobrecarga, me muevo de igual medida que antes, pero he hecho manos a musculatura que a veces no está tan bien preparada y eso hace que se sobrecargue en otras estructuras. Es por eso que hablamos que el complejo lumbar-abdomino-pélvico, que es la zona lumbar, la zona abdominal y suelo pélvico, se ve sometido a gran estrés durante el embarazo. Y esto también conlleva a que en el postparto estas estructuras también se pueden alterar. Estas estructuras en el postparto también pueden molestar porque van a quedar en una inestabilidad. No es que una mujer dé a luz y una vez que nace el bebé, el cuerpo volvió inmediatamente a lo que era antes. Para nada. Se demora un tiempo. Y eso, si una mujer se mantiene activa físicamente durante el embarazo, va a ser que en el postparto sea mucho mejor su recuperación o también va a ser que en el postparto, en el fondo, no existan tantas molestias como la que yo podría esperar que pudiesen existir. Entonces, ahí tenemos que el complejo lumbar-abdomino-pélvico por anterior tenemos la faja abdominal y por lateral. Por posterior tenemos la columna lumbar y por inferior las estructuras de suelo pélvico. Que en esta imagen, la verdad es que las estructuras de suelo pélvico están dibujadas como una hamaca, pero las estructuras de suelo pélvico como son los músculos de suelo pélvico se encuentran dispuestos más bien como una cúpula, ¿sí? En esta forma así y hacen que se sostenga todo el peso a nivel abdominal por inferior. ¿Por qué les quise hablar un poco de todos los cambios que ocurren a nivel músculo-esquelético? Porque cuando yo quiero hablar de cómo puedo cuidar mi cuerpo, tengo que entender ver que se pueden producir alguna de estas alteraciones o que estas estructuras se van a ver sobrecargadas. No necesariamente todas las mujeres durante el embarazo van a tener dolor, no necesariamente durante el embarazo todas las mujeres van a tener un aumento de peso súper exponencial, no necesariamente es así, pero existe un alto porcentaje de mujeres que sí suje algún tipo de dolencia durante el embarazo y que si lo sabemos desde antes podemos hacer algo para corregirlo y desde ahí podemos cuidar nuestro cuerpo. Si yo, por ejemplo, soy una mujer que habitualmente sufro de dolor lumbar sin estar embarazada, lo más probable es que durante el embarazo también lo tenga y cueste más que se pase porque puedo hacer menos cosas, puedo tomar menos medicamentos para que se me pase el dolor, ¿ya? Entonces, de ahí parte como la reflexión que quiero que hagamos, que en el fondo yo puedo evitar llegar a eso, puedo evitar llegar a tener alguna disfunción y de esa forma puedo cuidar correctamente mi cuerpo. Con estilos de día saludables para mantener un embarazo sano y activo, ¿ya? Prescripción adecuada del ejercicio en la embarazada. No es lo mismo llegar y hacer ejercicio, por ejemplo, a través de una pantalla sin que haya habido alguna evaluación individualizada, idealmente, ¿ya? Sobre todo en aquellas mujeres que sufren de algún tipo de disfunción previa al embarazo. Siempre es importante tratar de hacer algún tipo de evaluación individualizada. Controlar el alza de peso durante el embarazo y alimentación adecuada. Es importante que durante el embarazo, a raíz de lo que ya acabo de comentar, de todos los cambios que se van a producir, en especial en el sistema musculoesquelético, incorporemos y cuidemos la musculatura, por ejemplo, de suelo pélvico, ¿ya? donde es súper importante que cuando se incorporen ejercicios, se tenga en cuenta la musculatura del suelo pélvico, se enseñe cómo contraer la musculatura del suelo pélvico y cómo activarla durante la realización de ejercicios en el día a día, ¿ya? Es importante también realizar ejercicios para estabilizar la columna lumbobdominopélvica o la zona lumbobdominopélvica. Es importante prevenir patologías propias del periodo, ¿ya? y detectar precozmente patologías propias también del embarazo. El ejercicio físico no solo va a ayudar, por ejemplo, a las disfunciones musculoesqueléticas, también va a ayudar, por ejemplo, cuando una mujer tiene resistencia a la insulina y en el embarazo hay que tener mucho ojo con que no vaya a tener diabetes gestacional, entonces, el poder hacer actividad física va a ayudar también a controlar ese aspecto, ¿ya? Una de esas patologías. Cuidados como muy comunes que se pueden tener durante el embarazo son los cuidados posturales. A las pacientes embarazadas, yo siempre les digo que entiendo que esto no es una enfermedad, el embarazo no es para nada una enfermedad, pero sí el embarazo es un estado en el que tenemos que tener un poco más de alerta frente a algunas cosas, entonces, cosas tan rutinarias como por ejemplo el que yo antes hacía la cama y doblaba mi espalda pueden generar que durante el embarazo el hacer ese mismo movimiento genere mayor dolor en la zona lumbar o puede pasar que yo antes pasaba mucho rato de pie o tengo un trabajo en donde estoy mucho tiempo de pie y eso cambia la postura de la pelvis y si yo eso lo prolongo en el tiempo genera también dolor en la sacroiliaca dolor en la columna lumbar o a veces también molestias a nivel de piso pélvico mayor peso mayor presión por ejemplo entonces cuidados tan simples como cuidados posturales cuando hago algún tipo de esfuerzo flexionar la rodilla por ejemplo cuando bajo cuando hago aseo también es importante tener ese cuidado o muchas veces en mujeres que tienen otros hijos el cuidado que se tiene durante ese tiempo de los hijos también es relevante el que se agacha mucho para jugar con los niños o el que lo toma mucho rato en brazo durante el embarazo también puede generar algunas alteraciones entonces pequeñas cosas pueden hacer la diferencia ¿ya? pequeñas cosas en el día a día pueden hacer que yo cuide o prevenga el que ocurran disfunciones o dolores durante el embarazo ahora cuando quiero realizar ejercicio físico propiamente tal lo primero es que tengo que tener una autorización médica ¿ya? tengo que ir a mi médico tratante mi ginecólogo tratante que en el fondo diga este embarazo es un embarazo en que puede realizar ejercicio sin ningún riesgo eso sí es fundamental y aquí hay un algoritmo en donde se describe un poco cómo se puede dosificar el ejercicio en distintas mujeres en donde vamos a tener las mujeres que son por ejemplo gestantes pero que son previamente atletas en donde ellas pueden continuar con su alto rendimiento sin ningún problema y mantener una rutina de ejercicio lo que habitualmente se hace es que al inicio no hay ningún problema en que sigan con su rutina de ejercicio y a nivel que el embarazo aumenta muchas veces se van modificando las cargas de peso o se van modificando también la intensidad del ejercicio a medida que la paciente se va sintiendo quizás más cansada porque muchas veces en el tercer trimestre se sienten un poco más cansadas una gestante previamente activa va a tener que tener permiso médico al igual que la mujer atleta sin lugar a dudas ¿ya? y aquí una gestante previamente activa le tenemos que preguntar practique ejercicio y ella va a responder probablemente que sí si practica ejercicio vamos a hacer una valoración en donde es una paciente no atleta y se aplica un cuestionario que se llama PharmaMex durante el embarazo en donde nosotros podemos categorizar el nivel de actividad que tiene ella y programar un ejercicio con respecto a eso ¿ya? hay recomendaciones mínimas de ejercicio físico hay recomendaciones de mantener la rutina de ejercicio físico ¿ya? y ese mismo cuestionario nos entrega precauciones generales que hay que tener con este tipo de embarazada y síntomas de alerta que también hay que tenerla con todo tipo de mujer que realiza ejercicio mientras que una gestante previamente sedentaria lo mismo va a tener que tener permiso médico ¿sí? y vamos a preguntarle ¿ella practicaba ejercicio? ¿no? entonces ella está catalogada como inactiva pero igual si ella quiere practicar ejercicio vamos a hacer una valoración ¿ya? en donde en esta valoración vamos a iniciar el ejercicio probablemente con mucha menos carga o vamos a iniciar un ejercicio donde es mucho más básico que una paciente que ya realizaba actividad física previamente ¿ya? entonces esas son las cosas que hay que tener en cuenta por eso no es tan sencillo como llegar e incluirse en un programa de ejercicio más bien grupal donde podemos catalogar a las embarazadas en un programa de ejercicio grupal pero lo ideal es que siempre hay una valoración previa una valoración individual de cada sujeto antes de saber qué tipo de ejercicio vamos a realizar entre las recomendaciones que se pueden indicar están por ejemplo que en el primer trimestre vamos a tener que la frecuencia de la actividad física va a ser dos a tres veces por semana ¿ya? con una duración de diez a veinte minutos previamente dependiendo del estado funcional de esta mujer desde antes ¿ya? y las modalidades en las que podemos entrenar a esta mujer son un nivel de impacto muy bajo como la natación y la caminata lenta ¿ya? mientras que en el segundo trimestre ya puede hacer de dos a cuatro veces por semana actividad física ¿ya? en mujeres que ya han sido entrenadas en el primer trimestre de veinte a treinta minutos y un nivel de impacto también igual bajo como caminata caminar un poco más rápido bicicleta estática y la natación ¿ya? ya para el tercer trimestre el nivel de actividad física no es que vaya incrementándose porque en el tercer trimestre lo más probable es que esta mujer se sienta más cansada y por ende probablemente el nivel de actividad física va a tener que disminuir un poco dos o tres veces por semana pero si se mantienen los treinta minutos y un nivel de impacto sigue siendo bajo evitar la estación prolongada ¿sí? y aquí se sugiere hacer bicicletas que tengan como que sean como más reclinaditas que son unas bicicletas como más alargadas donde solo se pedalea y no están tanto en posición tan vertical ¿ya? con respecto a la intensidad ¿a cuánto tiene que ser la intensidad del ejercicio? se sugiere que tiene que ser entre doce a catorce en la escala de Borg que es una escala que le permita a la paciente hablar mientras realiza el ejercicio en el fondo si yo estoy haciendo un ejercicio en que no puedo hablar es un ejercicio que debería disminuir su intensidad porque no está siendo ideal para esa mojilla entonces tipo de ejercicio aeróbico que se pueden realizar durante el embarazo elíptica natación sin lugar a dudas uno de los que más está recomendado las caminatas ¿ya? el trote pero de muy bajito impacto ¿ya? un trote muy suave o más bien una caminata más bien rápida ¿ya? y las bicicletas estáticas el ejercicio que está más bien contraindicado o no se sugiere tanto realizar son como ejercicios de más impacto o ejercicios que generen un riesgo para el embarazo como son por ejemplo estos deportes como más extremos ¿ya? o también no se sugiere en mujeres que inician la actividad durante inician la actividad física durante el embarazo no se recomienda por ejemplo ejercicios como el boxeo como el levantamiento de pesa o como ejercicios de alto contacto con otras personas ¿ya? pero si es una mujer que probablemente toda su vida ha realizado boxeo probablemente lo va a poder realizar teniendo las precauciones del caso ahora no solo hay que hacer ejercicio aeróbico que el ejercicio aeróbico es estos ejercicios como donde movemos todo el cuerpo en el fondo ¿ya? no solo hay que hacer ejercicio aeróbico moderado sino que también hay que complementarlo con ejercicios específicos de tonificación y elongación de la musculatura y corrección en la postura y estabilización general es así como tenemos que cuando nosotros hacemos ejercicios anaeróbicos que son ejercicios como más bien localizados ¿ya? mejoramos la estabilización lumbobdominopélvica mejoramos la flexibilización de los tejidos mantenemos y o recuperamos el tono de muchas musculaturas aumentamos la coordinación y equilibrio favorecemos la postura durante el parto o sea se trabajan posturas para el trabajo del parto se prepara el parto y hay una activación del sistema circulatorio mayor entre los ejercicios anaeróbicos que se pueden recomendar por ejemplo están todos los ejercicios de elongación muchas veces hay pacientes que se inscriben en yoga por ejemplo ejercicios con banda elástica también se pueden realizar ejercicios sobre balones terapéuticos ejercicios de fortalecimiento de musculatura específica sobre todo la musculatura que rodea la pelvis que va a ser muy importante estabilizarla ejercicios bueno nuevamente de elongación y ejercicios con mancuernas que también se pueden realizar importante comentar que muchas veces los pacientes tienen miedo de las pacientes embarazadas tienen miedo de realizar ejercicios con algunas mancuernas o con banda elástica porque ofrecen resistencia pero la verdad es que están súper indicados si se sabe cuándo en el fondo recomendar o cuándo indicar y el peso óptimo o el tipo de banda elástica correcta para cada paciente en la revista Sport Medicine Australia sale una planificación del ejercicio físico donde se recomienda que el ejercicio aeróbico tiene que ser de 30 a 60 minutos cada día acumular un total de 150 a 300 minutos por semana de ejercicio aeróbico con una intensidad como ya lo comentamos de 12 a 14 que es con respecto al test del habla que la paciente tiene que poder hablar mientras realiza un ejercicio y ejercicios de fuerza o estos ejercicios anaeróbicos en donde se recomienda que sean dos veces por semana que siempre se exhale o se bote el aire durante el ejercicio sobre todo cuando se hace un esfuerzo con una intensidad submáxima o sea no tengo que llegar a la fatiga máxima ejercicios de grupos musculares grandes como son por ejemplo los músculos que rodean la pelvis por ejemplo o la musculatura de las extremidades inferiores y se sugiere 12 a 15 repeticiones en 8 o 10 ejercicios super importante también que la misma revista y en este artículo recomienda realizar ejercicios de piso pélvico durante el embarazo porque es tan importante porque como les comenté anteriormente el suelo pélvico se ve sometido a mucha carga durante el embarazo y el embarazo es la principal causa de deterioro de las estructuras de suelo pélvico la segunda causa es el parto vaginal pero la principal es el embarazo por sí sola entonces si yo mantengo una actividad física activa debo también incluir la musculatura de suelo pélvico en este entrenamiento porque va a ayudar a fortalecer y mejorar el tono de los músculos de suelo pélvico que ya sabemos que se van a ver sometidos a un estrés durante el embarazo y aumenta y aumenta el apoyo perineal para las estructuras pélvicas como son la uretra la vagina y el recta ¿qué protocolo recomienda este artículo en el fondo del entrenamiento de suelo pélvico? 8 a 12 contracciones 3 veces al día 3 a 4 veces por semana contracciones máximas variar duración de la contracción intercalar contracciones lentas y contracciones más rápidas en diferentes posturas ojo aquí que en el fondo este es un protocolo que se sugiere y que sugiere este artículo pero en lo personal que es lo que recomiendo que si ustedes van a ser entrenados por una profesional que conoce el entrenamiento durante el embarazo se valore el piso pélvico de forma individual y se haga un entrenamiento para cada una con respecto a la activación de suelo pélvico porque muchas veces las 8 o 12 contracciones para una paciente son muchas y eso genera una fatiga entonces no queremos trabajar en una fatiga queremos trabajar en donde la mujer pueda realizar las contracciones sin llegar a un agotamiento máximo de la musculatura así que siempre esto es una sugerencia pero siempre lo ideal es que alguien guíe este entrenamiento ahora también las recomendaciones son realizar programas de ejercicios individualizados considerar el mes gestacional en el que nos encontramos porque por ejemplo cuando ya se encuentran en el tercer trimestre lo ideal es no permanecer mucho tiempo en posiciones acostadas o no hacer mucho ejercicio en posiciones acostadas porque en el fondo eso comprime más las estructuras vasculares que se encuentran a nivel de columna y eso puede disminuir la irrigación entonces lo ideal es contemplar el ejercicio que se puede realizar de acuerdo a la paciente y al trimestre en el que se encuentra y a las formas físicas del momento de la paciente y a las expectativas que tiene también ahora cuando detener el ejercicio físico por ejemplo cuando hay sangrado vaginal cuando hay disnea antes del ejercicio o sea que la mujer llega fatigada antes de realizar el ejercicio cuando hay mareo vértigo durante el ejercicio dolor de cabeza dolor en el pecho debilidad en la musculatura en el fondo que la paciente llega a hacer el ejercicio y se encuentra aunque no le responde su musculatura como lo hacía previamente dolor en la región de gastrocnemio o hinchazón significativa en el parto prematuro en caso de que tengan antecedentes de parto prematuro o de que hayan alertas de parto prematuro cuando hayan deseos de los movimientos fetales o cuando hay fugas de líquido amniótico también es importante detener el ejercicio por eso es tan importante contar con el pase médico y que sea un profesional calificado el que realice el entrenamiento en estas mujeres para también saber cuándo detener el ejercicio físico ahora una cosa importante que las mujeres siempre nos preocupamos durante el embarazo es cómo va a quedar nuestro abdomen después ¿ya? la diástasis del abdomen es esta separación que se produce de los rectos en el fondo lo que yo les explicaba al inicio que los rectos del abdomen es este músculo como caluga que se separa durante el embarazo y después en el postparto se supone que se acercan un poco más estas estructuras estos dos dientes musculares ahora bien durante el embarazo es súper importante evitar ejercicios que aumenten demasiado la presión intraabdominal ¿ya? porque eso va a generar que esta separación aumente luego sea medio difícil que se vuelva a reubicar ¿ya? también es importante evitar posturas y ejercicios demasiado exigentes para la faja abdominal como por ejemplo las típicas flexiones o los abdominales clásicos como el crunch que se hace con la flexión anterior ¿ya? o las dominadas que son estos ejercicios donde las personas se cuelgan de una barra y hacen como flexiones hacia superior ¿ya? y evitar las maniobras de balsalva la maniobra de balsalva es esta cuando nosotros hacemos un ejercicio pero nos quedamos con el aire dentro es como que hacemos como si fuese un púfalo así nos quedamos con el aire dentro y eso aumenta mucho la presión intraabdominal ¿por qué es tan importante cuidar la diástasis durante el embarazo? porque eso va a hacer que en el postparto tenga una mejor recuperación si yo tengo una diástasis muy pronunciada si yo aumento mucho la presión si se separan mucho los rectos del abdomen en el postparto ¿qué voy a tener? que esto va a ser más difícil que se junte que va a ser más difícil que en el fondo vuelva a más o menos lo que tenía previo al embarazo ahora ¿cuáles son los beneficios del ejercicio físico? los beneficios son que controlan la ganancia excesiva de peso mejora la capacidad funcional en las actividades de la vida diaria de una mujer mejora el bienestar psicológico general disminuye la ansiedad disminuye la depresión y aumenta la autoestima mejora la incidencia de diabetes gestacional en aproximadamente un 59% menor incidencia de preeclampsia durante el embarazo o sea como que controla mejor la presión arterial durante el embarazo y disminución y alivio del dolor lumbar entre otros dolor sacroiliaco dolor en el cubo y los dolores musculoesqueléticos que aparecen durante el embarazo y este es un estudio que también habla que el realizar actividad durante el embarazo realizar actividad física durante el embarazo va a mejorar el parto el parto vaginal va a mejorar cómo se produce el parto vaginal porque es una mujer que tiene más conciencia de su cuerpo que tiene más control de su cuerpo y que probablemente va a hacer un parto vaginal mucho más fisiológico y y y y Gracias por ver el video